¡Hola! Los saluda Arturo Seguro, de Academy West Insurance, ofreciéndoles asegurado para su apartamento hasta por $25,000 dólares, y por tan solo $7 dólares al mes. ¡Así es, solo $7 dólares! Además, no olvides que también contamos con aseguranza para viajar a México, y que nuestras aseguranzas de auto comienzan por tan solo $0.88 al día. ¡No lo piense más! Llame ahora a Daria 559, teléfono 452-4950. ¡Y recuerde, con Arturo Seguro, siempre seguro! ¡Gracias!